Está muriendo muchísima gente de COVID. Yo no sé por qué salud pública insiste en ocultarlo. Ojalá y que la fiebre de la vacuna para agatar estos recursos hagan entender a los dominicanos que aunque usted esté vacunado, si usted no usa la mascarilla, no guarda el distanciamiento, no se lava las manos, no se aglomera, no intercambia una juca para que la saliva, además de la hepatitis, le llegue el COVID-19, esta sociedad está en peligro. Muere mucha gente y lo ocultan. Y lo peor de ocultarlo es que hay gente que va a funerales a contagiar a todo el que va, que no le dice que su ser querido murió de COVID-19. Por eso yo no voy a funerales de nadie, pido disculpas a los amigos que mueran en estos tiempos, y lo hago siempre por aquí, ni comparecí a la misa de San Judas Tadeo, el patrón de la policía, que me invitan a ninguna actividad que implique colectividad, cúmulo de gente. Porque el animal dominicano no ha entendido, el bípedo implume, que la vacuna no lo hace inmortal, y que usted con la vacuna, a usted con la vacuna se le va a contagiar el COVID, igualito, lo que usted va a tener unas consecuencias más benévolas, porque va a permitir que en vez de entubarlo, que usted se muera como un perro, alejado de su familia, agotado del patrimonio familiar, yo le dije a usted que había una cuenta de una clínica privada, aquí de una persona pudiente, tres millones de pesos. Así los dueños de, los médicos, los dueños de clínica, cambian su carro, hacen niveles, compran casas con esos pendejos. Y lo que usted va a tener es que, esa vacuna va a permitir que con una mayor cantidad de anticuerpos, los efectos sean más benébiles, y a lo mejor pase como una simple gripe, que con un tratamiento responda a su organismo. Pero usted va a contagiar igual a su madre, a su niño, que ahora es que se acaba de aprobar recientemente, en la Organización Mundial de la Salud, la vacuna para niños de 5 a 8 años. Te paso inmediatamente, hermano, hay que tener cuidado con eso. Hoy murió el regidor Reinaldo Caravaggio, en Higüey, de COVID. Aquí han muerto tres empresarios, amigos míos, de COVID, de complicaciones de COVID. Incluyendo mi amigo, Romeo González, que yo no le iba a decir, él murió de, de complicaciones del COVID-19. ¿Entienden? Entonces, las familias ocultan todo ese tipo de cosas. Deben tener cuidado, y Salud Pública debe sincerizar esos datos, porque podemos echar para atrás. Yo estoy viendo los estadios llenos de gente, bebiendo, fumando, como si no pasara nadie, sin mascarilla nadie. Y Salud Pública no está cumpliendo con su papel, y volvieron los testeos, y la gente en la calle, y la gente volvió a su vida normal. Parece que al dominicano le gusta la macana a los palos, la mascarilla a la policía, y quieren que nos encierren otra vez. Es una advertencia que hice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!